Bueno, estas jornadas consisten en la seguridad, en la seguridad vial, en la formación y educación, pues desde los más jóvenes hasta los más grandes y, lógicamente, lo que queremos es que el inicio empiece en buen camino y los colegios, pues digamos que es una parte fundamental, donde la SPA, la Escuela del Ayuntamiento, trabaja coordinado con la Concejalía de Educación para llevar a cabo esa educación de seguridad vial, tanto en el Parque de Seguridad, tanto en eventos como aquí, desde el museo, de cómo se ha ido funcionando durante 40 años y, bueno, la intención es que los colegios sigan formando, que los adultos, a través del Parque de Educación Vial y de la formación, que ellos se van conociendo, conforme van creciendo, pues, lógicamente, que se saca el carnet de conducir, pues, tiene una serie de normas que cumplir, que se suman, pues, cuando estos jóvenes sean ya mayores, pues, se sumará a todo el enriquecimiento que se le ha ido dando, pues, desde la Concejalía de Educación, desde la Escuela del Ayuntamiento de Cartagena, en la participación que ha tenido también en todo esto, es posible también por el apoyo de la Dirección General de Tráfico, que está siempre presente con nosotros, de hecho, hoy también están aquí, en este acto, y, bueno, pues, que también pueden aportar, pero, lógicamente, ellos son los que nos van marcando, digamos, la base de la educación, aunque ya estamos trabajando en ella, pero los actores que están involucrados dentro de la educación, de la seguridad vial, que es lo que ya estamos trabajando nosotros, solamente de eso. Esta jornada se centra más en buenas prácticas para los formadores, para ver experiencias compartidas de otros agentes tutores de policías locales de la región de Murcia, e, incluso, una experiencia que viene de fuera de la región de Murcia, concretamente de Elche. Y la idea es, pues, como un taller de mejora, en el que interviene también la ONCE y nos va a exponer métodos pedagógicos innovadores, precisamente, en el tema de la educación vial con personas con discapacidad. Bueno, evidentemente, la seguridad vial es consecuencia directa de la circulación vial. La circulación vial nos lleva a la seguridad vial y la seguridad vial a la educación vial. Esto no es nuevo y, evidentemente, va evolucionando. Las circunstancias en las que se desenvuelve la circulación son las que, de alguna manera, nos van marcando a los profesionales de esta materia a abordar las necesidades y a dar respuesta, evidentemente, a los requerimientos estos que pongo.